Ministerio del Interior Durante las mesas de diálogo ciudadano que se realizaron en la provincia de Santa Elena con motivo del enlace presidencial número 460 El ministro del Interior, doctor José Serrano, junto a otros funcionarios de las instituciones encargadas del sector seguridad atendieron a los habitantes de este sector de la patria en sus dudas y necesidades obteniendo cada uno de ellos una respuesta directa e inmediata de las principales autoridades de las carteras de estado allí representadas Los moradores que acudieron en busca de respuestas a sus problemáticas se sintieron gratamente sorprendidos por la agilidad y eficacia con que se dio solución a sus preocupaciones Entonces lo que vamos a hacer es ese taller de trabajo ustedes planteen las diferentes categorías trabajemos con el coronel, con el equipo de la gobernación y con el equipo del ministerio y tengamos listo ese taller Esto me hace sentir un poco más seguro de las peticiones que por cierto anteriormente presentamos y no hemos tenido eco Hoy ha sido una oportunidad para que yo exponga y ellos analicen los temas que son importantes para nuestra comunidad de la pesca Ministerio del Interior